... Sean bienvenidos a un nuevo programa de Campo Agulense... ...hoy nos vamos a centrar especialmente en el cereal... ...y es que el intenso calor del mes de mayo... ...y la falta de agua va a reducir la cosecha de cereal... ...de manera considerable en nuestra provincia... ...de ello y de mucho más... ...hoy hablaremos en Campo Agulense Sumario. Agricultores como Victoriano García Martín de Maello... ...no recuerdan un mes de mayo tan caluroso... ...en su caso concreto afirma que sus parcelas de trigo... ...están a medio grano e incluso hay muchas espigas vacías... ...por tanto su expectativa de cara a la cosecha es mala. Y de tierras de secano pasaremos a parcelas de regadío... ...los altos costes de producción traen de cabeza... ...a los agricultores de la zona de Nava de Arevalo... ...Teófilo Rodríguez nos contará... ...la difícil situación que atraviesan. Y en la sección centrada en los jóvenes... ...conoceremos a Alfonso Rodríguez de Magazos... ...a sus 22 años ya lleva tres incorporado al sector agrícola... ...por delante tiene muchos retos y un sueño cumplido... ...dedicarse a lo que siempre le ha gustado, el campo. Ávila es una de las provincias más cerealistas de la comunidad... ...pero la cosecha de este año se va a ver reducida... ...por el intenso calor del mes de mayo y la falta de agua... ...de primera mano nos lo cuenta Victoriano García Martín... ...agricultor de Maello. La parcela estaba muy bien preparada... ...antes de entrar en mayo... ...pero entrar en mayo todo ha sido bajar, bajar, bajar... ...porque no ha llovido en todo el mes... ...y como los abonos estaban ahí... ...pues han estado trabajando... ...pero mira cómo se ha quedado... ...se han quedado las tierras que ahora mismo tienen... ...el 50% menos que el año pasado... ...y no estamos exagerando, eh... ...que hay tierras, parcelas... ...que son a lo mejor más flojas del terreno... ...pero no han tenido fuerza ni para espigar... ...porque no ha caído ni gota en tomayo, eh... ...y alguna helada por la mañana, sí... ...y eso es lo que nos ha dejado ya tirados. ¿Y cómo ha quedado el grano realmente? Esta es una espiga de las que... ...esta ha tenido muy poca fuerza para espigar... ...que no tiene nada... ...y los granos están ahora mismo vacíos... ...esta otra que es un poquito más adelantada... ...pues tiene el grano a medio grano... ...pero según está el tiempo... ...pues esto se va a quedar en nada... ...se va a quedar... ...que luego vamos a ver si nos lo compran... ...y nos lo pagan porque no va a tener el peso específico... ...ni mucho menos, ¿entiendes? ...así que eso es lo que tenemos... ...estamos hablando de trigo... ...que la cebada... ...la cebada, hay mucha cebada... ...que lleva seca ya 15 días. Ante esta situación... ...¿qué pasará si en estos días llegase la lluvia? Ahora mismo... ...aunque llueva... ...podía mejor lo más tardío... ...que ganar un poco mejor... ...pero es que tenemos el girasol... ...sembrado a primeros de mayo... ...hasta San Isidro... ...y nacen cuatro girasoles... ...cuatro así... ...y como no llueva pues no nace... ...y esa es la otra parte... ...que este año encima... ...nos han dicho venga sembrar y sembrar... ...y hemos sembrado muchísimos girasoles... ...pero yo creo que no vamos a coger nada... ...porque ni nace... ...es que para eso tienen que caer 18, 20 litros... ...cosa, tiene que llover bien". Victoriano García Martín dice que no recuerda... ...un mes de mayo tan caluroso. Nunca he conocido un mes de mayo como este... ...estamos hablando... ...es que en mayo como hemos dicho... ...pues como se dice... ...entre abril y... ...entre marzo y abril... ...sacan a mayo florido y hermoso... ...pero aquí no hay florido ni hay nada... ...esto ha venido la sequía... ...del seco del todo... ...hemos tenido días muy duros de calor... ...y se quedó de verlo... ...y desaparecer. Y volviendo a hablar del cereal de secano... ...este agricultor no tiene buena expectativa... ...de cara a la cosecha. La cosecha de esta parcera... ...pues estamos hablando... ...que si tenía... ...va a tener... ...un 60 o un 70% menos... ...de lo que debiera de tener normalmente... ...una cosecha como el año pasado... ...pero estamos hablando de un 60 o un 70... ...porque es que... ...a la vista está... ...cuatro espigas que han quedado... ...que son las que van a coger un poquito de grano... ...que encima no va a ser bueno... ...y vamos a ver luego... ...los que nos vengan a comprar... ...no lo dicen... ...esto no tiene el peso... ...y abajo... ...muy mal... ...se presentan las cosas muy mal. ...cosecha que se adelantará... ...hacia el 20 de junio... ...y aunque no es su caso... ...este agricultor asegura... ...que la situación tampoco es buena... ...para aquellos que están segando en verde. Aquí hay... ...tres o cuatro ganaderos... ...que están segando a la mayoría... ...pero la mayoría... ...pero ya llevan mucho tiempo segando... ...y lo van... ...lo están recogiendo... ...bastante bien... ...pero... ...porque esos ganaderos encima... ...son de los que tienen mucha basura... ...muchos tiercos... ...lo echaron... ...y entonces salió la enfermedad esa... ...del hongo, de esto, del otro... ...y los hombres pues de verdad... ...están cogiendo... ...que encima no es ni buena hierba... ...ni bueno". Una situación afirma... ...nefasta tanto para agricultores... ...como para aquellos... ...que sacan a sus animales... ...a pastar por el campo. De las tierras de Secano de Maello... ...pasamos ahora a parcelas de regadío... ...en Nava de Arevalo... ...Teófilo Rodríguez nos explica... ...la situación que atraviesan... ...los agricultores de la zona. Se presentaba un año fatal... ...y al final... ...pues así va a ser... ...ha habido cinco o seis días... ...con aires solanos... ...que se lo ha llevado todo... ...este terreno nuestro que es liviano... ...pues está muy afectado... ...lo que está de regadío... ...se va a mantener un poco... ...pero a fuerza de gastos... ...y el secano no se va a coger nada... ...de hecho es... ...que se está segando... ...todo que merece la pena... ...para verde, para el ganado... ...y el resto... ...pues es que no vale... ...ni para una cosa... ...ni para otra. Teniendo en cuenta... ...que esta es una parcela de regadío... ...¿cuál es la expectativa de cosecha? Ya no se sabe... ...porque anteriormente... ...el tiempo era más estable... ...y las primaveras... ...eran lluviosas... ...y siempre te garantizaban más o menos... ...pero que cogías para los gastos... ...pero hoy los gastos han evolucionado tanto... ...y los años vienen tan secos... ...y tan desiguales... ...que lo que no se riega no se coge nada... ...no se amortiza gastos... ...gracias un poco a las ayudas... ...que te ayudan a pagar... ...y este año... ...es catastrófico... ...porque... ...la subida de los abonos... ...y cestricidas, herbicidas... ...y todo estos... ...han subido tanto... ...que no se amortiza el secar... ...o no se amortizan los gastos. Y es que Teófilo lleva toda una vida dedicada al campo... ...como en todos los sectores... ...ha habido años mejores y peores... ...pero afirma que dedicarse a la agricultura... ...cada vez es más complicado. El campo cada vez va peor... ...el sentido del pueblo... ...es que tienden a desaparecer... ...porque la juventud tiene muy pocas posibilidades de subsistir... ...no reciben las ayudas que necesitan... ...y no tienen el asentamiento de la propiedad... ...hasta que no llegan a una edad avanzada... ...entonces tienen que buscar otras salidas... ...para encauzar su vida... ...y aunque les guste el campo... ...ya cuando quieren disponer de ello... ...tienen una edad... ...que están asentados a vivir en otra parte". Con esto Teófilo deja claro... ...que el futuro del campo pasa por los jóvenes... ...además añade que cada vez... ...se les exige más documentación. Lo hemos ido viviendo día a día con ayuda de los técnicos... ...pero esto cada vez es más difícil... ...porque si te dedicas... ...a la administración... ...con los papeleos no trabajas... ...y en los dos sitios no puedes estar... ...y hay gente que se defiende... ...tira para adelante... ...porque ha evolucionado... ...y porque las horas o deshoras... ...que aprovecha de la noche... ...para poder atender a la administración... ...durante el día... ...pero cada vez más difícil... ...y cada vez más impuestos... ...y al que trabaja cada día lo están agobiando más". Emocionado deja claro que un sector tan necesario... ...como el de la agricultura y la ganadería... ...se está desvaneciendo. Estas políticas están matando... ...a la gallina de los huevos de oro... ...esto va al desastre... ...como sigamos así que no haya un cambio... ...esto va al desastre... ...y es lamentable a los que nos gusta vivir en el pueblo... ...que veas que desaparece... ...es que hemos vivido y nos hemos criado... ...sin nada... ...y ahora que parece que disponemos de todo... ...que no es así... ...hemos tenido comodidades... ...pero es porque nos van exigiendo... ...que el rendimiento cada día sea mayor... ...y esto tiene una base... ...y llega un momento que ya no llegas". Con resignación este agricultor de Nava de Arevalos... ...seguirá defendiendo... ...asegura lo que siempre ha sido su vida... ...dedicación plena al campo. Comenzamos con el repaso semanal... ...a los mercados agrarios de la comunidad... ...para conocer las cotizaciones... ...de las mesas de ganado y cereales... ...subida general de las cotizaciones... ...con respecto a la semana pasada... ...en la mesa del cereal de la lonja de Salamanca... ...el trigo aumenta su cotización... ...en 6 euros... ...se alcanza un valor de 384 euros la tonelada... ...también aumenta la cebada... ...que sitúa su cotización en 372 euros... ...el centeno alcanza esta semana... ...los 364 euros por tonelada... ...y el maíz los 378 euros... ...con un aumento de 4 euros... ...con respecto a la semana anterior... ...por último también aumenta la cotización de la avena... ...que se sitúa en 362 euros... ...tras semanas manteniendo su precio... ...en esta ocasión también aumenta la cotización... ...del paquete grande de paja... ...que se sitúa en 56 euros la tonelada... ...pocos cambios en la mesa del porcino blanco... ...de la lonja de Segovia... ...el cerdo cebado mantiene su cotización... ...en 1,57 euros el kilo vivo... ...y ligero aumento del valor del cerdo graso... ...que se cotiza a 1,61 euros el kilo vivo... ...no encontramos variación... ...en el precio del cochinillo... ...que mantiene su precio... ...en 37 euros la unidad... ...esta semana en la mesa del porcino ibérico... ...de la lonja de Salamanca... ...encontramos un ligero aumento de cotizaciones... ...en el cebo de campo que sube su valor... ...con respecto a la semana pasada... ...y se sitúa en 2,48 euros el kilo... ...también aumenta la cotización del cebo... ...hasta los 2,25 euros el kilo... ...en el caso de la mesa de ovino de la lonja de Salamanca... ...no encontramos cambios en la cotización... ...del lechazo de 13 a 15 kilos... ...que se mantiene a 4,30 euros por kilo vivo... ...tampoco varía la cotización del cordero... ...de 19 a 23 kilos... ...situada en 3,80 euros por kilo vivo... ...la carne de cabrito esta semana... ...en el mercado de ganados de Talavera de la Reina... ...aumenta su cotización... ...y se sitúa en 4,15 euros... ...el kilo de cabrito lechal vivo... ...sin cambios en la mesa de vacuno... ...de la lonja de Salamanca de esta semana... ...la cotización del bovino de carne... ...menor de 12 meses primera macho... ...se sitúa en los 4,90 euros por kilo por canal... ...en el caso del bovino de carne... ...menor de 12 meses primera hembra... ...su cotización se establece en 4,88 euros el kilo... ...la ternera mantiene una semana más... ...la cotización en 4,99 euros el kilo... ...también se mantienen las cotizaciones... ...de los añojos y novillos... ...situándose el valor del añojo... ...primera mayor de 350 kilos... ...en 4,77 euros el kilo... ...y el de los novillos de primera... ...en 2,88 euros el kilo por canal... ...en nuestra cesta de la compra... ...esta semana nos interesamos por el incremento... ...en el precio de la naranja, la alcachofa y la ternera... ...desde que estos productos salen del campo... ...y hasta que llegan a la mesa... ...el agricultor recibe 18 céntimos de euro... ...por cada kilo de naranjas... ...frente al euro con 48 céntimos... ...que paga el consumidor en el supermercado... ...el precio del producto... ...desde que sale del campo y hasta que llega a la mesa... ...se ha incrementado en más de un 722 por cien... ...en el caso de la alcachofa... ...el productor recibe 58 céntimos... ...frente a los 2 euros con 77 euros... ...por kilo que abona el consumidor en la tienda... ...el incremento del precio es de un 378 por cien... ...asimismo el ganadero recibe... ...por cada kilo de carne de ternera... ...4,89 euros... ...frente a los 7 euros con 18 céntimos... ...que abona el consumidor en el supermercado... ...el precio en origen ha aumentado... ...hasta que llega a los hogares... ...en un 251 por cien... ...en nuestra sección dedicada a los jóvenes... ...nos desplazamos a un anejo de Nava de Arevalo... ...y en concreto a Magazos... ...aquí desempeña su trabajo Alfonso Rodríguez... ...que se incorporó al sector del campo hace tres años... ...metí un expediente de joven agricultor... ...con lo que conlleva maquinaria nueva, etcétera... ...sabes, ciertas hectáreas de regadío para la incorporación... ...en estos momentos está tirando abono... ...a las remolachas sembradas en esta parcela... ...pero sin duda asegura que los mayores obstáculos... ...los está encontrando en toda la documentación... ...que le piden desde las diferentes administraciones... ...muchos papeles, tengo que ganar muchos papeles... ...tos los días papeles, a la Junta, a Hacienda, a Saja... ...pero bueno, poco a poco y con alegría... ...pues se tira para adelante". A pesar de esos pequeños inconvenientes... ...afirma que siempre ha tenido claro... ...que su futuro laboral estaba centrado en la agricultura. Desde pequeño siempre me ha gustado el campo... ...me ha tirado, me ha tirado mucho el campo... ...iba a la escuela y estaba deseando que se llegaran las dos... ...para irme a comer y irme con mi padre al campo... ...desde pequeño siempre me ha gustado. ¿Y cuáles son sus retos de futuro? Habrá que ir ampliando poco a poco... ...poco a poco, no se puede ir de golpe... ...que según están las cosas de abonos, herbicidas... ...y demás, que está todo carísimo... ...pero habrá que ir poco a poco ampliando. Orgulloso, comenta que tanto él... ...como otros jóvenes de la zona... ...han apostado por quedarse a vivir en el medio rural. Por esta zona de por aquí, la verdad es que los jóvenes... ...no es que seamos mucho, la verdad, pero sí que nos quedamos... ...y luego a parte de la familia, pues todo incumbe, ¿sabéis? Mi padre me ha apoyado en el primer momento en todo... ...mi madre me ha apoyado en todo, en todo, en todo. Con esas ganas de apostar por la agricultura en Magazos... ...dejamos a Alfonso Rodríguez... ...su sueño de dedicarse al campo, lo ha cumplido. Los datos sobre superficie declarada en la PAC 2022... ...por los agricultores de Castilla y León... ...dados a conocer por la Consejería de Agricultura, Ganadería... ...y Desarrollo Rural, revelan los exiguos márgenes... ...en los que se mueve un sector... ...que ha optado por los cultivos con menores costes de producción... ...antes que por los que pudieran reportar mayores beneficios de venta. Durante esta campaña se observa el retroceso de los cultivos... ...con mayores costes de producción como el maíz... ...así como la reducción del cereal en 80.410 hectáreas... ...y los barbechos en 57.173 hectáreas... ...mientras que aumentan los cultivos como el girasol en un 50%. Un pico de superficie que se explica por el momento de escasez mundial... ...a raíz de la invasión rusa de Ucrania... ...pero también porque el girasol... ...no es un cultivo muy exigente como otros... ...y los costes de producción son más asequibles. En la región también se suman 41.806 hectáreas de pastos... ...muy necesarios para una ganadería... ...que soporta unos costes de alimentación muy elevados... ...siendo además un aprovechamiento asequible... ...de mantener que no exigen más inversiones a los agricultores. Asaja interpreta estos ajustes en la elección de producciones... ...como una prueba de los equilibrios... ...que los agricultores tienen que hacer... ...para tratar de cuadrar una rentabilidad... ...que hace aguas por todas partes. Los profesionales han sido muy prudentes... ...a la hora de añadir siembras... ...y por tanto gastos a una cartera muy vacía ya. Según los cálculos de la organización agraria... ...los precios desorbitados de los insumos... ...principalmente abonos y gasolio... ...han implicado una inversión de cerca de mil euros... ...por hectárea de secano... ...lo que significa para una explotación media... ...de la región cerca de 200.000 euros de gastos. Un dinero que los agricultores... ...han depositado en los campos con pocas esperanzas... ...en las cosechas atacadas por el tiempo... ...y sin tener garantías del precio... ...al que finalmente se venda la producción. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto... ...por el que se modifican las condiciones de contratación... ...en el sector lácteo... ...y se regula el reconocimiento... ...de las organizaciones de productores... ...y de las organizaciones interprofesionales en el sector. El objetivo es el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria... ...por lo que cada operador debe pagar al eslabón anterior... ...un precio igual o superior al coste asumido... ...algo que hasta ahora no se ha conseguido... ...siendo el ganadero el principal perjudicado. En este decreto se recoge la posibilidad... ...de que los productores con contratos suscritos a precio fijo... ...que tengan una duración superior a seis meses... ...soliciten una nueva oferta de contrato... ...en los casos en los que se demuestre que durante al menos tres meses... ...se haya producido un incremento sostenido y continuado... ...de los costes de producción... ...que provoque que los productores acaben percibiendo... ...un precio por la leche entregada inferior a estos. Además se disminuyen los umbrales productivos necesarios... ...para constituir una organización de productores... ...tanto en la leche de vacuno como de caprino... ...ya que la experiencia adquirida desde la publicación de la norma... ...ha demostrado que un tamaño excesivo... ...para constituir estas organizaciones... ...puede generar dificultades en la gestión... ...y en la eficacia de las mismas. Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes... ...para acogerse a una de las medidas de apoyo al sector agrario... ...ante la pérdida de rentabilidad... ...y por causa de la sequía en el año 2021. Esta medida consiste en una bonificación del 7%... ...del principal de operaciones de financiación formalizadas... ...en la línea ICO Garantía SGR SAECA 2022... ...con una cuantía máxima de 10.000 euros... ...de ayudas acumuladas para las operaciones... ...de un mismo beneficiario. La bonificación será de un 10% para las explotaciones ganaderas. El plazo de presentación de solicitudes... ...es hasta el 1 de diciembre de 2022. Además también está abierta la convocatoria de subvenciones... ...destinadas a la obtención de avales de SAECA... ...por titulares de explotaciones agrarias... ...o de industrias agroalimentarias... ...que garanticen préstamos para su financiación. Con ella se financia el importe total... ...de la comisión del aval de SAECA. El coste de los avales objeto de subvención... ...será para la comisión de estudio... ...el 0,50% del importe avalado... ...por una sola vez a la formalización del préstamo... ...y para la comisión del aval... ...el 1,15% anual sobre el saldo vivo del préstamo avalado. Se subvencionarán los costes de avales... ...por un importe máximo de 75.000 euros... ...y hasta un plazo de seis años... ...pudiéndose incluir en este un año de carencia. El plazo de presentación de solicitudes... ...es hasta el 19 de septiembre de 2022. Es el momento de pensar en el aseguramiento... ...de una cosechadora. A SEGASA recuerda que todas las cosechadoras... ...deben tener un seguro obligatorio de circulación... ...además es posible contratar... ...el Seguro de Responsabilidad Civil de Trabajos... ...muy importante por el alto riesgo... ...de generar un incendio que presentan... ...este tipo de máquinas. El Seguro de Responsabilidad Civil de Trabajos... ...es especialmente interesante... ...cuando el dueño de la cosechadora... ...también realiza trabajos a terceros... ...ya que los daños que pueda producir la máquina... ...mientras está trabajando... ...van a ser en tierras de terceros... ...y por lo tanto estarán cubiertos por el Seguro. Por otro lado está el Seguro Multirriesgo... ...con este seguro cubriremos los daños... ...que tenga la propia cosechadora... ...disponiendo de coberturas de incendio... ...explosión y rayo, robo y expoliación... ...paralización del trabajo y lunas. Además, ASEGASA ofrece para los agricultores... ...que realizan trabajos a terceros... ...una póliza exclusiva con coberturas por daños a personas... ...como en el caso de golpes, intoxicaciones o atropellos... ...o bienes, en el caso de cultivos o pivots... ...además, gracias a una cobertura única en el mercado... ...cubre los daños en el cultivo que se está tratando... ...solicita más información sin compromiso... ...en cualquiera de las oficinas de ASEGASA de Ávila. Desde ASEGASA se preguntan... ...¿por qué usted no asegura su medio de vida?... ...ahora es el turno para el Seguro Multirriesgo de Fincas... ...podrá cubrir imprevistos como el incendio... ...explosión o caída de rayo... ...además de otras coberturas interesantes para tu negocio... ...como robo, daños eléctricos... ...perdida de materias primas... ...o hundimientos de las naves por nieve o causas meteorológicas. Por último hablamos de seguros agrarios... ...que como hemos dicho en reiteradas ocasiones... ...es la única herramienta que tiene el agricultor... ...para asegurar sus ingresos ante fenómenos... ...que escapan de su control... ...lo que cobra más importancia que nunca... ...con los cambios bruscos en el tiempo de los últimos días... ...por ello la Organización Agraria Asaja... ...recuerda los principales plazos vigentes de aseguramiento. En el caso de los cereales de regadío... ...o los cereales de secano para tener cubiertos... ...el pedrisco e incendio... ...o bien para ampliar los rendimientos contratados en otoño... ...la fecha límite sería el 15 de junio... ...pero esto no es todo... ...y es que la Organización Profesional Agraria Asaja... ...recomienda a los agricultores... ...consultar con los técnicos... ...la conveniencia de hacer el seguro más valor... ...para los cereales... ...y es que con este seguro se incrementa el precio... ...en caso de indemnización por pedrisco e incendio... ...ponte en manos de verdaderos expertos... ...y pregunta y contrata con los técnicos de Asaja... ...más vale ser previsores... ...estar bien protegidos... ...y tener una póliza bien hecha... ...que lamentarse después cuando no haya solución. Mañana viernes continúa el calor en la provincia de Ávila... ...con temperaturas que alcanzarán los 26 grados en Candeleda... ...y los 27 en Arevalo... ...en la capital las temperaturas serán más suaves... ...de cara al fin de semana... ...encontramos cielo despejado en toda la provincia... ...mirando ya a la semana que viene... ...continuarán los cielos despejados... ...y los valores máximos seguirán subiendo. Desde este campo de trigo de Maello... ...nos despedimos... ...hasta dentro de 15 días... ...cuando volveremos con un nuevo programa de Campo Abuelense... ...no me falle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!